What's up YouTube, aquí está su compa Víctor Aquí les traigo este instruccional Este corrido de grupo Legión RG El Pato Z La neta que este corrido está muy chingón Se los recomiendo, vayan, chequenlo El Pato Z Este, se los voy a tocar en un acordeón de sol Tono de sol Se los voy a poner ahí, para que lo escuchen Acordeón de sol, en tono de sol Ahí les va Está muy fácil, plebes La primera parte es así A ver, la segunda parte La última La segunda parte es así Ahí va Le doy otra vez Esa parte se repite dos veces Todo al lado Ahí les va La última parte Ahí es como por los errores La última parte es así Ahí le pueden presionar Todos los cuatro botones Pues Para que se vea más chingón La última La última Si les haya gustado el video Ponganle like Ahí estamos para la otra Gracias Para que se vea más chingón